El Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez de León extendió 350 permisos a los productores para que realicen las quemas de los cañales en las horas establecidas por la ley, que comprende desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. En el cantón hay 5.500 hectáreas sembradas con caña de azúcar, por lo que estos permisos comprenden 3.300 hectáreas. Esto significa que unos 200 productores no hicieron el trámite. Los permisos se han extendido esa cantidad, pero todavía hay unos 200 productores que no han sacado el respectivo permiso. Ellos, pues, en los eventos cañeros que se hacen con la Liga de la Caña, con Copeagri, siempre se les hace ver la necesidad de sacar permiso, pero ellos no quieren someterse a esos procesos, entonces es un tema complicado. Las críticas por la cantidad de quemas que llegan son constantes. Es un tema que en la sociedad, pues, está todos los días en Facebook, en las redes sociales, se habla del tema, pero son gente que se nos sale realmente de la realidad que hay en el cantón, porque no quieren, digamos, someterse al proceso del decreto ejecutivo que permite las quemas con permiso regulatorio en este tema. En el MAC reconocen que hay productores que no quieren sacar el permiso. Bueno, es un tema que en época de zafra es muy complicado, principalmente porque hay productores que no quieren someterse al proceso de, primero, de sacar permiso, y si no se saca el permiso, pues, tampoco quieren someterse al horario establecido, porque después de las 4 de la tarde y antes de las 7 de la mañana. También hay quienes se aprovechan de los fines de semana que las instituciones públicas están cerradas. Hay productores que sí se aprovechan, digamos, del sábado y el domingo, que tal vez el Ministerio no está en funcionamiento, el Ministerio de Salud no está en funcionamiento, el Minada no está en funcionamiento, entonces queman a la hora que, digamos, que ellos quieran quemar. Con la consecuencia, primero, de que todo eso se viene aquí para la ciudad, y también por los patrones de viento que se han estado dando en las últimas semanas, pues, es muy riesgoso. En esto, uno lo que hace es llamar a la conciencia de los productores, muchos dicen que es vandalismo, pero no sé hasta qué punto eso es cierto. Si alguna persona quiere presentar una denuncia, puede acudir al OIJ. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!